qué tal amigos bienvenidos a otro episodio hoy les vamos a mostrar cómo instalar y stickers para una venta y van a mirar cómo queda así antes y después ok estos son los vinilos que vamos a utilizar el día de hoy ya saben la marca es oracle 651 y este es el tipo de cinta que vamos a utilizar el día de hoy y la máquina que vamos a utilizar es la graftec 6060 la que normalmente usamos de 24 pulgadas una recomendación que les voy a dar antes de cortar el vinil y si es un diseño grande es sacar el vinil primero hacia enfrente ya lo hemos enseñado en varios vídeos pero no está de más aquí repetirlo para que se den una idea cuando nosotros tenemos que hacer diseños grandes allí lo sacamos una buena distancia y ya lo regaló hacia enfrente ok amigos ya tenemos listo el vinilo ahora lo que hace es que le va a poner la cinta para transferirlo al auto esta cinta es la arte clear choice at 75 esta es un poquito agresiva así es que el momento de removerla del auto vamos a tener mucho cuidado porque puede remover un poco la pintura cada quien desarrolla su propio método nosotros así lo hacemos y nos ha funcionado entonces ustedes desarrollarán su propio estilo porque ya le pusimos la cinta adhesiva para transferirlos a el auto ahorita estamos esperando a que llegue el cliente y como pueden ver son bastantes porque ahorita vamos a tomar las medidas amigos ahora lo que vamos a hacer es poner el tape vamos a cortarlo a la mitad porque es muy grande para asegurarnos que se va a pegar bien en la parte donde debe de estar y como hablamos en el otro vídeo en vivo estos imanes son muy útiles para no tener que usar tape todo el tiempo ok ahora lo que vamos a hacer es lo que hemos dicho varias veces lo vamos a dividir en varias partes ok y ya terminamos la primera parte y así nos vamos a ir recorriendo vamos a hacer exactamente todo lo mismo en las otras áreas así es que ahorita le regresamos nada más es hacerle de ángulo y de espacio ok ahora sigue la parte de abajo y como ven aquí este bordo un sumido tienen que tener cuidado y un tipo de táctica ahorita les mostramos como nosotros lo hacemos para que no se deforme porque si lo instalan de una forma así sin lo que podemos hacer dos opciones podemos seguir con el con el molde o podemos pegarlo así y ya con una baja cortarlo y hacerlo para arriba y es lo que vamos a hacer moldearlo así ok y ahí está la primera parte ahora vámonos con la de en medio y vamos a hacer lo mismo y aquí como son más letras tenemos que hacerlo con más cuidado por eso es lo bueno tener ayuda para que así se aseguren que les alguien les sostenga el vinilo ok ya vamos a poner esa parte roja y ahora vamos a hacer vamos a empezar de abajo hacia arriba vamos a hacer es un poquito más trabajoso pero debido a la forma de lobo vamos a hacer vamos a hacer de esta forma entonces ahorita van a ver cómo le vamos a hacer ok esto me refería a que lo vamos a dividir en varios pero hacia adentro ok ya vamos hacia arriba como les mencionaba lo único que fue en la esquinilla como que nos se nos crea un poquito despegar el papel que sostenía el vinilo ok aquí ya no se va a mirar muy bien pero lo que va a hacer es que vamos a usar estas registraciones y los cuadritos que vienen aquí abajo son los que hicimos previamente entonces vamos a alinearlo lo que va a hacer es que van a poner en medio vamos a empezar de en medio en realidad estas cintas no ayudan así mucho más los que van a ayudar son estos porque los vamos a sostener y aquí tenemos otra herramienta otro accesorio que es muy bueno y recomendable tener esto no deja mucho residuo por eso es que la preferimos usar esta porque no deja tanto residuo ahora vamos a tener que remover esto y hacer lo que falta vamos a ver ok vamos a cubrirla bien ok ya pusimos los segundos colores ya así es como le vamos haciendo vamos a repetir en todo donde va a llevar doble color ya le echamos rapid tag para poder reposicionar la segundo el segundo color porque no se puede hacer en seco si al menos que tuviéramos los registraciones pero en unas no le pusimos entonces así es como se va mirando más o menos ok amigos pues ya terminamos la instalación ya se nos cayó la noche ahorita pero justo nos dio tiempo de terminar todo el proyecto lo bueno este es un lado a ver si se alcanza a distinguir aquí en el en la cámara este el otro lado